¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial, porque han de saber que octubre es el mes de la sensibilización acerca del cáncer de mama. Y por supuesto, de GES Media, pues no es la excepción y hemos abierto este espacio para comentar acerca de esta enfermedad, este padecimiento que seguramente nuestra invitada nos va a dar detalles más relevantes acerca de su tratamiento, de las repercusiones que tiene. Pero bueno, para avanzar y no perder más tiempo, yo quiero presentarles en primer lugar a nuestra expositora de este día, que bueno, han de saber que es una colega de la alma mater de la UAM y nos da mucho gusto que nos oye y nos visite aquí, porque tiene ya una larga trayectoria, un gran recorrido, ha llevado a cabo simposium, congresos. Y bueno, es una especialista en el tema, así es que yo le voy a hacer el micrófono a la compañera que está aquí a mi lado, a la doctora Alicia Saldívar. Primeramente, pues agradecer su presencia y bueno, vamos entrando rapidísimo en materia. ¿Qué le parece, doctora? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues es un gusto estar aquí, les agradezco mucho la invitación. Me parece muy importante que estén tocando estos temas, que se acerque a la población de la educación media, de la educación media superior, de todas las áreas en el país, pues el tema y la situación, por supuesto a sus familias, porque bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, pues el cáncer de mamá nos está matando a dos mujeres por minuto al día y la verdad es que sí tenemos que tomar nuestras previsiones, tenemos que tomar el cuidado de la salud en nuestras propias manos y pues prevenir hasta donde es posible o reducir los riesgos hasta donde es posible, que es lo que sí podemos hacer, es lo que sí podemos invitar a todas y a todos a colaborar en esta lucha y en esta labor y lo más importante es que no le tengamos miedo al tema del cáncer, porque de pronto también la palabra provoca pues como esta asociación inmediata con la muerte y no necesariamente, afortunadamente en los últimos años los desarrollos científicos, los desarrollos médicos, pero también las ciencias sociales, tengo que decirlo, hemos hecho las aportaciones que hemos considerado convenientes y eso nos ha permitido reducir el número de muertes, pero también mejorar la calidad de vida de las sobrevivientes y yo diría que aprovechemos el mes para sensibilizarnos, pero también como para tomar conciencia y después tomar acciones el resto del año, que no nos lleva mucho más que 10 minutos cada mes para revisarnos, para estar pendientes de nosotras y para detectar cualquier cosa extraña. Usted bien lo ha mencionado, creo que el primer factor sería el miedo, a veces tenemos esta incertidumbre de acercarnos y la autoexploración, bueno quiero recordarles que ya está abierto nuestro chat, para si ustedes quieren hacer llegar algún comentario a la doctora, por supuesto que adelante y también tenemos aquí en el foro a algunas compañeras que están pues muy atentas de la información. Primero doctora, ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos sintetizar al cáncer de mama, este padecimiento? Bueno, el cáncer de mama en términos muy sencillos, por supuesto la definición médica es más compleja, pero es un crecimiento desorganizado de células que forman nódulos o tumores y desafortunadamente cuando no los detectamos en las primeras etapas pues se convierten en un problema porque crecen rápido, crecen mucho y cuando llegan a tomar un cierto tamaño o un cierto desarrollo empiezan a contaminar otras partes del cuerpo y ahí es donde la cosa se pone muy compleja porque es muy difícil para los médicos parar una diseminación que se da hacia huesos o hacia hígado o hacia otros órganos que no es solamente la mama. Lo ideal es que cuando empezamos a tener idea de que algo raro está sucediendo con nuestro organismo, me estoy refiriendo a las mamas, pero por supuesto eso tiene que ver con cualquier otra parte del cuerpo, lo ideal es hacernos una revisión y que un experto nos diga si estamos exagerando o si en realidad hay algo de que ocuparnos. El cáncer de mama es un padecimiento especial porque es muy difícil darnos cuenta, a veces es asintomático y a veces tampoco provoca dolor o una cosa del estilo, entonces la invitación que hacemos a las personas, a las mujeres en general, pero ahora también a los hombres, por favor, el 1% de los casos de cáncer de mama se dan varones y apenas publicaron la nota de que un hombre en Tijuana había muerto por cáncer de mama. El tema es que nos revisemos mensualmente y que ante cualquier anomalía, ante cualquier síntoma, hay diferentes maneras de darse cuenta, la piel cambia por ejemplo, la textura, el color de la piel cambia y entonces ahí uno puede decir a ver qué raro, el mes pasado esto no se veía así porque ahora sí. Por el otro lado pues está la parte de que a veces agregamos líquido, si no estamos amamantando eso no es natural, entonces también hay que tomar medidas. Más la cosa de que en efecto a veces desarrollamos pequeños, pequeñas bolitas, digámoslo así y entonces hay que verificar si es grasa y no hay ningún problema con eso, a veces también son como secciones de músculo que se hacen nudito, pero a veces es un cáncer y lo ideal es detectarlo cuando tiene el tamaño de un chícharo, ya sé que es muy complejo lo que estoy diciendo, un chícharo es una cosa muy pequeñita y es muy difícil eventualmente de… pero cuando nos conocemos bien y cuando tenemos ya muy ensayado el tacto, nos damos cuenta cuando hay algo que no estaba allí. Entonces es un poco como la importancia y la invitación a decir, bueno, el cáncer además es una situación compleja porque no tiene una causa estrictamente identificable, o sea, sabemos que la mayor probabilidad de desarrollarlo es si alguna mujer de mi familia con la que guardo un vínculo en primer grado de consanguinidad, pues seguramente tengo alta probabilidad de que me ocurra. ¿De quién estoy hablando? De mi madre, de mi abuela, de mi hermana, de mi tía, ¿no? Pero si no existe ese antecedente, ahora sabemos que hay factores ambientales que también lo pueden estar disparando. Toda la contaminación con la que vivimos todos los días, pues no pasa a la ligera, no es solo me afecta un poquito la garganta o me afecta otras cosas, el resto de mi organismo también puede estar reaccionando a eso. El estilo de vida, si soy una persona que no hace ejercicio, si tiendo a estar mucho tiempo sentada y no me doy los 30 minutos que ahora se recomiendan para caminar, ¿no? O si no tengo el hábito de hacer alguna actividad física con cierta regularidad, tampoco me favorece. Si soy gordita, mala noticia, ese es un factor que predispone a muchísimos tipos de cáncer, no solamente al de mama. Más, algunas otras cuestiones que ya son propias como del desarrollo de las mujeres. Si comencé a menstruar tarde, si tengo bebés después de los 30 años, si nunca mamanté, esos también son elementos que por el tema de las hormonas y cómo las hormonas se comportan, pues también podrían estar configurando una situación de riesgo. Es por eso que como no es tan evidente y no es porque comí esto o porque dejé de hacer lo otro o lo que sea, pues hay que cuidar en muchos frentes y procurarnos en realidad un estilo de vida sano que no solo nos va a proteger para esto, sino para muchas otras cuestiones de salud. Claro, por supuesto y entonces como bien menciona la doctora, es multifactorial esta situación. Ahora, yo quisiera dar un giro a esto porque solamente nos dio como una probadita, unos detalles, algunas sugerencias, pero yo quisiera preguntarle, doctora, en su experiencia, la gente por qué tiene, cuál cree que sea parte de este temor, esta predisposición a no llevarse a cabo el examen, a no la autoexploración, etcétera. ¿Cuál cree que sea el mayor miedo? Bueno, has tocado uno de mis temas favoritos, porque justo a eso me dedico yo, averiguar las razones por las cuales las mujeres no nos atrevemos o lo tomamos a la ligera o no le damos la importancia que tiene el tema. La primera es una cuestión de educación, sin duda, las niñas somos educadas de una forma en la que el cuerpo tiene una connotación particular y entonces no nos enseñamos a querernos, a tocarnos, a reconocernos, ¿no? Este, que las niñas se anden por ahí explorando, no siempre es bien visto por los padres, aunque sabemos que es parte natural de la curiosidad y del desarrollo de todo ser humano, hombres y mujeres, pues queremos saber qué se siente o cómo es cierta parte del cuerpo, pero en nuestro caso no es tan bien visto socialmente. Ya cuando somos un poco mayores, tenemos como otro tipo de factores, el primero es que los senos están asociados con un tema cercano al erotismo y a la sexualidad y todo esto, entonces, bueno, los senos se ven bonitos en las revistas de Playboy, ¿no? Pero no necesariamente una mujer que está mostrando cómo revisarse o bien una mujer amamantando, ¿no? Esa es una contradicción bien interesante. Nos encantan las portadas de las revistas, como la que acabo de mencionar en los puestos de periódico, pero si vemos a una mujer amamantando en un sitio público, qué horror, qué descaro, etcétera. Entonces, tenemos ahí una cuestión también cultural con el tema de los senos. Más la parte de las mujeres tampoco somos tan educadas para tomar atención de nuestro propio cuidado, no sólo para esto, sino para muchas áreas de la salud. Entonces, tendemos a priorizar el cuidado de los otros, que si mi esposo necesita ciertas cosas, que si mis hijos necesitan atención, que si mi mamá está enferma y hay que cuidarla, y entonces me dejo para después, me dejo para después, ese es un error terrible porque el cáncer es un enemigo silencioso, está ahí, va creciendo, va creciendo, y a veces cuando nos damos cuenta, pues es irrevocable el daño que ha hecho, o bien el control de daño que puedas hacer de eso es muy complejo de hacer. Esa es una de las razones por las que tenemos tantas muertes en México y en países como México. No somos los únicos, pero tampoco es para decir, bueno, como los otros también están mal, entonces no nos quejemos. Al contrario, creo que estamos en un muy buen momento para educar a las nuevas generaciones, aquí estoy viendo unas chicas muy jóvenes, para que ya se dejen como de ver en este terreno de no está permitido, o no es bien visto, o en fin. A mí me sorprende mucho que son capaces de mandar fotos de sí mismas casi desnudas en las redes sociales, pero no hacen eso para compartir con otras compañeras o con familiares, cuando tienen ya conocimiento de cómo realizar correctamente, que ese es otro de los temas que hay que tocar, la práctica de la autoexploración. Entonces, ahí hay sí elementos culturales, sí elementos sociales, pero también hay factores personales. ¿Qué tan capaces nos sentimos de hacerlo? Híjole, a lo mejor lo hago mal, mejor no lo hago. No, mejor me informo cómo hacerlo correctamente y sí lo hago, ¿no? Como muchas otras cosas en la vida, bueno, pues hay que aprenderlo. La otra cuestión es, ¿qué tanto control tengo yo sobre el cuidado de mi salud? Por favor, ahora que se habla tanto de empoderamiento, comencemos como por las pequeñas acciones que atañen a nosotras mismas y a nuestra vida en última instancia, porque estamos hablando de jugar con la vida y con la muerte, en este caso sí. Si lo dejamos pasar, podemos tener un muy mal trago. Y hay otra cosa que a mí en los últimos años me ha llamado mucho la atención, que es esta influencia que tenemos entre nosotras. Y estoy hablando entre nosotras porque las mujeres en México sí somos muy dadas a estar pendiente de qué dicen las otras personas sobre mí. Entonces, yo he descubierto a través de la investigación que la opinión de mujeres significativas para mí es muy importante. Digo para mí porque me estoy poniendo de ejemplo, pero estoy hablando de cada una de nosotras, ¿no? Y entonces cuando mi madre, mis amigas, mi pareja, ven bien que yo cuide mi salud, es más probable que lo haga. Por favor, generemos esa idea para nosotras y para los demás. Cuidémonos todos a nosotras mismas y a los demás también, por supuesto, ¿no? Más la parte de si las mujeres que se parecen a mí lo hacen, pues probablemente yo también lo haré. Entonces, ahora estoy trabajando mucho pues como en el desarrollo de estas ideas y de estas creencias positivas hacia el cuidado de la salud para que ya no lo veamos como algo extraño o como algo complejo, sino más bien como parte de una rutina de cuidado personal diario que puede ser como lavarse los dientes, como cortarse las uñas. Nadie nos ve feo por eso, ¿no? Pues nadie debería vernos feo por hacer esto u otro. ¿Es un tema privado? Sí, sí es un tema privado, pero a nadie le hace daño encerrarse 10 minutos al mes en el baño y hacerse la revisión. Ya sé, ya iba mi pregunta. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente al plantearle esta nueva visión o esta nueva manera de llevar a cabo, pues, la autoexploración, el cuidado de mí mismo, etcétera? Yo tengo depositadas muchas esperanzas en las jóvenes y en las niñas. Entonces, es muy interesante porque las niñas ya empiezan a mirarse de una manera distinta y yo sí soy mucho de insistir en, primero ustedes, si ustedes están bien, el resto de la gente alrededor suyo estará bien, porque además es real, ¿no? Una mamá que se enferma provoca como muchas complicaciones alrededor. Un papá no tanto, no por restarle mérito a los papás, sino porque él siempre tiene a alguien que le puede cuidar. A las mujeres no, de hecho, a las mujeres que desarrollan cáncer muchas veces son abandonadas por la pareja, por ejemplo. Con las mujeres mayores depende mucho del contexto. Me ha sorprendido porque he trabajado, por ejemplo, con mujeres de comunidades más bien cercanas a lo rural o de planos rurales en Morelos, algunas en Jalisco, algunas en Nuevo León. Las de Morelos están como más cercanas a la naturaleza y al cuerpo. Para ellas no es raro verse incluso unas a otras desnudas porque se van juntas al río, se bañan, etcétera. Pero con las que están en las zonas más urbanizadas nos cuesta más trabajo. Y pareciera una ironía, ¿verdad? Oh, claro que sí. Y se supone exactamente que son más liberales y que son… Es contradictorio, pero sí tiene una lógica. Desafortunadamente la urbanización también nos aleja de las cosas naturales y de este contacto que tenemos con nuestras propias sensaciones y con nuestras propias emociones. Entonces, pues es una cuestión… Yo confío en que poco a poco iremos haciendo esta labor. De hecho, no la tenemos que hacer solo quienes nos dedicamos desde la academia a esto, sino en el día a día. Empezar a platicar con mi mamá, por ejemplo, a la hora que nos estamos preparando el desayuno. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Tú lo haces? ¿Me enseñarías? ¿Cómo le hacemos? Que no sea un tema ajeno, que los varones nos ayuden también en esto, las parejas sobre todo. Con las estudiantes juego mucho con la idea de que si con los novios de todos modos van a tener diversión, pues que los sensibilicen y les pidan que se eduquen a sí mismos para ayudarlas a hacerse la revisión y ya después pueden pasar a cosas más entretenidas, pero pueden ser buenos aliados en esta labor. Qué buena estrategia nos plantea la doctora. Y bueno, para que no se nos vaya más el tiempo, como bien mencionaba, tenemos ya algunos comentarios, porque la gente está muy pendiente de esta charla, de esta plática que nos está compartiendo. Entonces, voy a ir contigo, Ricardo, por favor, ¿qué comentarios tenemos? Así es, Guillermo. Bueno, pues muchas felicitaciones de parte de todas las escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que están conectadas. La mayoría, bueno, pues solamente ponen el número de la escuela a la que pertenecen. Y también, bueno, a algunas compañeras del edificio que están aquí presentes en The Gest Televisión. Algunas preguntas para la doctora. Vamos a ir por pregunta, doctora, si es que le parece bien. Nos pregunta Jocelyn, si mi padre falleció por cáncer, ¿soy más propensa a tenerlo? Ay, esa sí está un poquito complicada. Es mucho más clara la relación entre mujeres, digamos, de la misma familia, pero entiendo que es menor el riesgo si el que lo padeció fue el padre. Es mucho más probable que tenga ella mayor probabilidad de desarrollarlo si era la madre que sí es el padre. Pero de todos modos, eso no evita que esté pendiente, que se haga sus revisiones y que se monitoree todo el tiempo. Muy bien, también otra pregunta, doctora. Cuando tienes fibrosis, te dan tratamiento, ¿se quita o qué es el procedimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? La fibrosis es un tema que en muchas ocasiones confunde a las mujeres y les asusta y les hace pensar que tienen otra cosa. Es una cosa natural, son músculos que se, digamos, que se configuran de una manera particular. No debería tener grandes problemas y sí, hasta donde yo sé, sí es posible minimizar, reducir y eventualmente eliminar la fibrosis. Bien, doctora. Bueno, esa pregunta la realizó Alma. También Rocío nos pregunta, ¿la fibrosis no puede encubrir alguna tumoración? Sí, por supuesto, pero también otro tipo de nódulos, las famosas bolitas de grasa también lo pueden hacer. Por eso tenemos que estar tan atentas. Incluso una zona que hay que estar pendiente con mayor atención es detrás del pezón. A veces nos revisamos todo, pero justo en esa zona, ¿no? Y ahí tienden a esconderse los tumores, entonces sí hay que estar súper pendientes de eso. Muy bien, también Ana pregunta, si mi abuela paterna murió de cáncer de mama, ¿podría o es probable que yo pueda tener cáncer de mama o el mismo tipo de cáncer? Menos probable que si fuera la materna, pero hay que estar pendientes. ¿Y en dado caso de que hubiese sido cáncer en la matriz? Creo que tiene un comportamiento distinto al cáncer de mama, pero ahí sí me reservo la respuesta porque no soy experta en cáncer de útero. Muy bien, doctora. Y también, bueno, de la técnica 91 están preguntando, ¿cuáles serían los síntomas del cáncer de mama? Bueno, para comenzar, les decía hace rato, habrán visto ya circular en redes sociales dibujitos y caricaturas. Lo más importante es que hay como dos fases, quisiera dejarlo más o menos claro. Hay como dos fases de la exploración, la que hacemos nosotras, porque tenemos tres maneras de detectarlo. Una es la autoexploración visual y manual, otra es esta visita que hacemos al ginecólogo cada año y entonces él tiene la obligación de hacernos la revisión clínica, porque él es experto y él puede detectar a veces cosas que nosotras no somos capaces. Y a las mayores de 40 como yo, pues ya nos toca una mastografía anual o cada dos años, depende de lo que nuestro médico valore. La exploración que nosotras hacemos, esa sí es nuestra obligación, esa sí está a nuestro cargo y hay que hacerla cada mes. Y tiene dos aspectos, uno es la exploración visual en frente de un espejo que de preferencia les muestre de la cintura hacia arriba. Y la otra parte ya es propiamente la manual, con estos tres dedos del medio de la mano, la que quieran, la derecha o la izquierda, con la que sean más diestras, lo pueden hacer. La exploración visual, lo que nos va a mostrar es si los senos están del mismo tamaño que acostumbró tenerlos. Ahí tampoco se asusten porque es normal que tengamos uno más pequeñito que el otro, no es tan obvio, pero a veces sí lo notamos. La coloración de la piel, les decía hace rato, una persona que está empezando a desarrollar cáncer, tiene piel como las naranjas, se pone porosa. Cuidado con eso porque ese es un síntoma. Puede cambiar el color de la piel alrededor del pezón, lo que llamamos areola, se puede poner de otro color, ese también es un síntoma. Más lo que les comentaba hace un momentito de que podríamos tener secreción por el pezón cuando no es normal hacerlo, si es que no estamos amamantando. Esa es la única razón por la que podríamos tener alguna clase de salida de líquido por el pezón. Y hay dos o tres que ahora se me escapan, pero que los pueden encontrar fácilmente en cualquier ilustración que habla de esto. Pero las que les acabo de mencionar son las más obvias y las más importantes. Y obviamente que cuando ya hacen el tacto, pues toquen algo que no estaba antes ahí. Lo que sea, hay que correr inmediatamente a hacerse una revisión. Muy bien doctora, también de la técnica número 35 le envían saludos y dicen que sin duda es un tema muy interesante para todas las mujeres. Y bueno, incluyendo también algunos hombres, como usted lo comentaba al principio del programa. También preguntan que si las madres jóvenes educan mejor a sus hijas para prevenir o atender el padecimiento. Yo espero que sí, no tenemos datos de eso todavía, pero yo espero que sí. Por lo menos yo estoy muy aplicada con las mías, tengo dos jovencitas y las traigo como muy pendientes de eso. Ojalá que todas hagamos eso. Bueno, vamos a continuar con el programa. Está con nosotros la doctora Alicia Saldívar y ella nos está platicando acerca del cáncer de mama. Y continuamos contigo Guillermo. Muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todas y cada una de las escuelas que nos han hecho llegar sus comentarios. También a las compañeras que están presentes en el estudio. Y bueno, ya nos habló un poquito de la parte del aspecto cultural. Ahora me gustaría tocar, a veces como que esto se mantiene un poco olvidado quizá, pero ¿qué pasa por la mente? ¿Qué pasa en la situación, en el aspecto psicológico de las personas que atraviesan una fase tan complicada, tan difícil como esta? Ya cuando me han confirmado un diagnóstico, no, bueno, es quizás una de las experiencias más intensas que vamos a tener alguna de nosotras en la vida. Una de las primeras cosas que ocurre es que le entra a una muchísimo miedo, ¿no? Porque entonces lo primero que pensamos, y yo creo que a cualquiera nos ocurriría, que si el diagnóstico es cáncer, de lo que sea, lo primero que pensamos es me voy a morir. Y entonces organizamos nuestra vida y pensamos en qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda, nos reconciliamos con el mundo, etc. Una vez pasada esa fase y que ya ojalá se pasara con apoyo de alguien que puede proveer alguna clase de apoyo psicológico, pues ya tendemos a aceptar la situación y a tomar las acciones que debemos. Lo más importante es como revertir esa idea de que me voy a morir. El cáncer en algunas ocasiones incluso puede ser una oportunidad para replantear nuestra vida y nuestro futuro y pensar, bueno, ahora sí, qué quiero hacer yo con lo que me queda de vida, pero en términos distintos quizás a lo que yo lo venía haciendo. Les invito a ver un video que hice hace como seis años, que se llama Cáncer de Mama, dos puntos, tomando el futuro en nuestras manos. Está en YouTube, está en tres partes porque no lo pudimos poner completo, pero ahí tenemos los testimonios de dos sobrevivientes. Y una de ellas, por ejemplo, dice, sí, por supuesto, me pasó la idea de la muerte por la cabeza, pero después pensé que justo era un momento para apropiarme de las riendas de mi vida hacia el futuro. Y entonces lo que yo quiero hacer de aquí para adelante, por supuesto, ya en una actitud de mucha esperanza y de mucha positividad, es voy a aprender a tocar el piano, voy a viajar o voy a leer todo lo que no he leído o le voy a bajar al ritmo que traigo con el trabajo. Ya no quiero atender solo las exigencias externas, sino hacer realmente lo que me gusta. Entonces, creo que para todas nosotras el conocer de primera mano un testimonio así, pues es una oportunidad también para revalorar las prioridades que tenemos en la vida. Y las mujeres, como les decía hace rato, pues sí tendemos como a ponernos en segundo lugar en muchas cosas. Y una amenaza como esta, por supuesto, es una llamada fuerte de atención. Por supuesto, hay quien se tira también pues a la depresión y al abandono y tal. Eso no se le recomienda absolutamente a nadie. Por favor, cuando sepamos que hay una persona cercana a nosotros pasando este trance, abriguémosla, acompañémosla, hagámosle saber que la queremos, que la necesitamos, que puede contar con nosotros si lo requiere. Porque ese es el momento en que una persona puede recibir de la mejor manera esas manifestaciones y le van a hacer mucho bien. Entonces, digamos que tenemos como dos maneras de enfrentar el asunto. O me muero de miedo y entonces pues ahora sí que el destino y la vida decidan o no. Ahora revaloro la situación, replanteo mi plan de futuro y hago lo que tengo que hacer para avanzar hacia allá. Yo creo que cada vez más, en nuestro caso, las personas que nos dedicamos a disciplinas de las ciencias sociales, estamos cada vez más conscientes de que esa es parte de nuestra labor. Y de que el hacerle esta invitación que ahora yo estoy lanzando a formar comunidades de apoyo, a ser más solidarias entre nosotras, a entender que lo que sucede con la otra persona no es sencillo, porque además el proceso físico y de tratamiento es realmente muy fuerte. O sea, el impacto en el cuerpo es muy fuerte y el psicológico, bueno, para qué lo tocamos, ¿no? Pero ahí el apoyo que nosotros podemos darle a otra persona es fundamental y es muy importante. Y a veces puede ser la diferencia entre si me quiero levantar y seguir adelante o mejor aquí lo dejamos. Claro, porque no basta, no es suficiente el simple abrazo, el apapacho, ¿no? Hay que reforzar estos vínculos, ¿no? Por supuesto. Doctora, estamos llegando ya al final de este programa, pero obviamente no queremos irnos. Si está nada mal, primero me repite, por favor, el nombre de este documental. La verdad es altamente recomendable. Hay dos testimonios, ahí ya lo comentaba la doctora. Y además, información que es muy importante, puede complementar todo esto que hemos hablado y bueno, es una realización de la doctora. Muchísimas gracias. Bueno, también les quiero compartir que ese documental surge como una inquietud al final de la investigación que hice para mi tesis de doctorado y que pensé que valía la pena plasmarla de una manera accesible a muchas personas, que no es precisamente lo que ven en una tesis que solo leemos unas cuantas personas y que porque los resultados sí nos permiten planear acciones posteriores y esa es una invitación a quien se dedica a esas cosas o a las chicas o a los chicos que en el futuro quieren ser investigadores, que se den cuenta de que lo que hacemos sí tiene una salida útil y que no es nada más, pues eso, presentarnos por ahí en una conferencia o en un congreso o escribiendo artículos que solo lee una comunidad muy especializada, sino que si somos creativos y si se da la ocasión, porque también tengo que agradecerle mucho al equipo con el que trabajé en esa ocasión, podemos traducirlo y acercarlo y hacerle más accesible. Yo les invito a verlo, a compartirlo con sus mamás, con sus amigas, con sus vecinas, lo que van a ver ahí es algo que todas podemos comprender perfectamente y que creo que nos vamos a sentir identificadas con lo que vamos a ver ahí. El documental se llama Cáncer de Mamá 2 puntos, tomando el futuro en nuestras manos y está con acceso libre en YouTube. Perfecto, pues estamos llegando ya al final, doctor. Algo más que quisiera comentarnos, algo que quedó pendiente en el tintero que olvidamos y si no, bueno, pues finalmente yo tendría que agradecer su presencia. Todas estas las alternativas que nos da la doctora, para toda la comunidad, los chicos de las escuelas secundarias técnicas y para todas aquellas personas que ven este video, seguramente habrá algo importante que rescatar. Doctora. Pues solo recuperaría de esto último que comentábamos, la importancia de lo que llamamos apoyo, apoyo social, esta solidaridad que se desarrolla entre nosotros para distintas cosas y además también entender que no todos somos buenos para todo. A lo mejor si vienen a pedirme apoyo en una situación de crisis, no soy la mejor persona, pero cuando necesitan que alguien le acompañe al hospital, sí lo soy. Sí, entonces que la gente sepa que tenemos disposición de ayudar, que tenemos disposición de ser el mejor acompañamiento posible y en qué área específica para que también la otra persona haga su evaluación y diga, bueno, cuando necesito que alguien me saque de la casa y me lleve al hospital, es mejor acudir a él o a ella o en fin. Esa parte también es muy importante y estoy trabajando sobre ello. Y de verdad que lo que les quiero decir es que nos acerquemos al tema, lo incorporemos a nuestra manera de ver la vida y de ver las cosas, es algo que nos puede ocurrir como cualquier otra cosa en la vida, no depende de nosotras, cuidado con eso, no es porque hice, porque no hice, porque soy buena persona, porque soy mala persona, no, eso no tiene nada que ver. Pero sí es importante que digan, he hecho lo mejor que he podido para cuidarme y para ser una persona saludable, para eso y para muchas cosas. Entonces ese es realmente el mensaje, vamos a cuidarnos y a cuidar de los otros también. Perfecto, creo que lo sintetizó de una manera excelente. Vamos a cuidarnos y también las opciones que nos da, nos dio muchas alternativas, en pareja, en la familia, en lo social, en lo cultural. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos y cada una de las escuelas que estuvieron acompañándonos, a la gente que está aquí en el estudio, principalmente a ti que nos haces favor de ver este documental, este programa. Y por supuesto al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, que nos brinda las facilidades de llevar a cabo este y otros programas, a la gente que está detrás del staff y a todos mis compañeros en DG Media. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. ¡Gracias!